¡Hola preciosos! Bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube. Vamos a estar reaccionando a inusual memes, así que pues si les gusta mucho el video les invito a que dejen un comentario, un like, se suscriban y le den a la campanita ya que subo videos todos los días, sincero todos los días. Si falta un día, me muero. Así que espero que disfruten del video. ¡Ay qué lindo el mapachito! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Pero si estaba saliendo! Mi primer día de trabajo. Ok. No mames, un puto genio. ¡No! ¡Gatito! ¡Su lapicito! A ver, mira, es un puente con... Ok, no amigo, no te vas a caer, amigo. Ese puente está mal con... ¡No! ¡Metió la rueda! ¡Mi loco! ¡Oye, perrito! Para una experiencia gamer, 100% real, ponle un tubo atrás de la silla que cada vez que choques, te saquen los dientes. ¡Qué pendeja! ¡No, amigo! ¡Pero amigo! ¡Piun! ¡Mierda! Yo cuando voy a ganar un vaso de la cocina a las 3 de la mañana. ¡Ay, mira! ¡Eso es el perrito! ¡Es el perrito! ¡No, vale! ¡No se rían! ¡Pobrecito el perrito! ¡Se sacó los dientes! ¡Era el perrito con ropita! ¡No, respeten! ¡Un perrito! Amigo, no sé si eres muy fuerte o el carro es muy débil. El vidrio es muy débil. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Qué miedo! ¡Amigo, no! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Se va a caer, loco! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Se va a caer! ¡Ya no le des! ¡Ya no le des! ¡Pero cómo vas a romper la pareja! ¡Sí! ¡Eres estúpido! ¡Ay, pobrecito! ¡Mierda! ¡Pobrecito! ¡Chuchu! ¡Eso es una cartera! ¡Esa es la cartera de los moderadores! ¡Ay, qué lindo! ¡No, güey! ¡Dale con la bola! ¡Mira, esto pasa muchas veces cuando te estás mudando de casa! ¿Qué te lo crees? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué te lo crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te lo crees? No, amiga, es en serio Cuando te dicen ¿Tienes experiencia en el trabajo? Sí, tengo experiencia He trabajado en muchas cosas Es normal Le metió el turbo, loco Qué impresionante Le metió el turbo A esas maquinitas que no corren Creo que corren 10 kilómetros por hora Y es mucho Señora, quítese Señora, quítese Va a lanzar la bola Yo se la lanzo en las patas Señora No mames, en serio Güey, ese tipo Ese tipo sí tiene paciencia Yo le había dado un pelotazo en la cara a la vieja A mí me vale Yo pagué por horas Yo pagué por una hora jugando al boliche Diablo, señorita Qué paciencia, vale Qué paciencia Ay, mira Está sacando su... Ay, puta, ¿dónde estás? Hijo Hijo, ¿dónde estás? Pinche pendejo Métete para adentro Pinche pendejo Métete Loco Pendejo ¿Por qué te sales? Le fracturó el cuello Pobrecito ¿Por qué es tan... ¿Por qué es tan rústica? Parece una cucarachita Miren, miren No, no, miren No, no, miren ¡Sí comen! ¡Sí comen! ¡Sí comen Fruplus! Mira, una... Mierda, ¿pero qué es esto? ¿Eso se puede hacer? ¿En qué nivel tengo que poner mi lavadora para que haga eso? ¿Qué está haciendo? Qué linda da palometa Le estaban dando cariño Mierda Mierda, eso es un conejo ¿Y qué le dieron al conejo esteroide? Drogas ¿Por qué el conejo es tan grande? Parece un perro No, 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 no Mácalmanos Mácalmanos ¿Qué le pasa al señor? ¿Se fracturó qué? Ay, un murón Miren, qué lindo Sí, estos son los murones Son muy amados Mierda, se los chupó Qué lindo Qué lindo cuando están así, ¿no? Ay, qué pendejo ¿Quién hace eso? ¿Por qué nuestra generación tiene que ser tan imbécil? El gato más largo del mundo 100% real, no fake Ok, pero vamos a hacer una pausa Vamos a poner música Porque se viene Se viene A ver El saludito para YouTube Un saludito A mi querido y su amigo Zombie 5381 Un besote Muchas gracias por el apoyo Es que se me ha olvidado el saludo Que nos cajeron la carta Si quieren que lo salude en YouTube Tienen que cajear la cartita Eso no es así como que Anda, ponme Ponme el video ¡Suscríbete al canal!